Tu futuro se sueña hoy, es el lema de la octava feria vocacional organizada por el Liceo Ornopirén. Por segundo año y a raíz de la pandemia, la actividad se efectúa de manera virtual y el objetivo es permitir que los estudiantes reciban información pertenente y actualizada sobre dónde proyectar sus estudios superiores. Es por eso que hemos invitado un ciclo de charlas desde el 1 al 22 de octubre con las instituciones que geográficamente se encuentran más cercanas a nuestra institución como también a las que normalmente reciben a nuestros estudiantes. Es por eso que hemos programado charlas de diferentes organismos como la Universidad de los Lagos, como la Universidad Austral, Universidad San Sebastián, Universidad Católica de Temuco, Universidad de la Frontera, Inacab, Ayep, Duoc, entre otras. Simplemente con el ánimo de abrir el abanico de opciones y que nuestros estudiantes conozcan todas las posibilidades que se les brinda de poder continuar con su estudio más allá del Liceo. Quiero hacer una cordial invitación a toda la comunidad de Gualaigüe, a la provincia de Palena, a la región de Los Lagos, a nuestra octava versión de la Feria Vocacional. Este año contamos con la presencia de 15 casas de estudio a nivel superior. Nuestro Liceo se caracteriza por hacer un trabajo vocacional muy completo y esta feria es una herramienta más para que nuestros alumnos tomen una muy buena decisión. Se trata de una instancia de orientación fundamental para los jóvenes que buscan aclarar dudas y conocer más información sobre las oportunidades que tiene la región de Los Lagos en materia académica. Creo que es ver un montón de carreras y un montón de universidades las cuales te ofrecen un gran abanico de carreras por las cuales quieras estudiar y nos abre muchas posibilidades para saber y decidir qué queremos estudiar. No faltes a la octava Feria Vocacional organizada por tu Liceo. Es muy importante que estés informado e informada para tomar una decisión correcta. Y recuerda, tu futuro se sueña hoy. La invitación es extendida a no solo estudiantes del Liceo Ornopirén sino que también alumnos de otros recintos educacionales en la región pueden participar. Se trata de un esfuerzo que durante ocho años ha cumplido sus objetivos de informar y orientar a los jóvenes y que nace del trabajo y esfuerzo de la comunidad educativa del Liceo Ornopirén que está próximo a cumplir 37 años de existencia con enseñanza técnico profesional y técnico humanista.